¡Separadiza el mundo! ¡Dame Music! ¡Welcome to the remix! ¡Pibirati Gringo! ¡Tipo! ¡Tariyaki! ¡Go! ¿Tienes solo? ¿No trago si tú me estás apoyando? ¿No sé si vas a ti? ¿Te haré lento, lento? ¿Quizás lo decimos en el momento? Dame tu cuerpo Deja a los que hablen, disfruta el momento ¿Qué es pa' mañana lo que sientes por dentro? Si la creación te llama, te la hace mi tiempo Tú eres la que me pone a temblar Y hacia la mente Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lujo Y hacia el momento Y hacia la mente Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lujo Y hacia el momento Y pégate más duro Y mami va a este choque Tú eres seguro Dándole hasta abajo Y pégate más duro